Estamos festejando el primer aniversario de una nueva gestión del gobierno de Mario das Neves. Vamos a hacer una gran movilización acá en la ciudad de Trelew, con militantes que van a venir de toda la provincia, con los dirigentes que fueron parte del andamiaje que permitió tener un tercer gobierno de Mario das Neves en la provincia del Chubut. El sábado 10, a partir de las 4 de la tarde, en el anfiteatro de la Laguna Chiquillano, acá en la ciudad de Trelew, y lo que estamos haciendo hoy es una reunión de organización de los detalles que son necesarios tener en cuenta para una movilización que seguramente va a andar entre las 2.000 o 3.000 personas. Este es un acto político, es un acto de festejo de la militancia y de los partidos que fueron el frente con el que Das Neves ganó el gobierno. Así que es un acto político. Y el discurso va a ser, obviamente, no un discurso institucional, va a ser un discurso político en el cual seguramente va a haber señalamientos para la política interna de Chubut, que necesita abroquelarse detrás de los grandes objetivos que plantea el gobernador Das Neves. Y sin ninguna duda, también, definiciones claras respecto de qué significa Chubut en el concierto de las provincias argentinas. A este acto están convocados todos aquellos que, junto con Chubut Somos Todos, fueron parte del frente que ganó las elecciones. Así que estamos invitando a todos aquellos que nos acompañaron en este esfuerzo para recuperar la provincia y en el liderazgo de Mario Das Neves. Así que esperamos a todos aquellos que fueron parte de esa gestión de triunfo. Y también esperamos a todos aquellos que entienden la obra y están dispuestos a sumarse para fortalecer la posición de Chubut. Chubut Somos Todos